En dicho documento, según palabras del alcalde, tras el seguimiento realizado a las televisiones andaluzas, se demuestra que la de Sanlúcar es una de las seis de toda la comunidad autónoma que cumple con los parámetros de pluralidad establecidos por el Consejo Audiovisual. Es más, dice el alcalde que es la tercera más plural de toda Andalucía, es decir, una de las tres televisiones que, de manera más equitativa, distribuye los tiempos de aparición y voz en sus informativos entre los partidos políticos en función de su representatividad. En este sentido, hay que destacar, explica el alcalde, que la oposición municipal cuenta en este aspecto con más tiempo en Costa Noroeste Televisión que el propio gobierno local, 49 frente al 51%, lejos de los parámetros establecidos por el propio Consejo Audiovisual, que estableció 60% para el gobierno, 40% para la oposición. Por todo ello, desde el gobierno local quieren felicitar a los responsables de Costa Noroeste Televisión y a todos sus profesionales a tenor de estas cifras.